Bienvenidos a Preciados Estudiantes, soy el Profesor Luis Andrés Crespo Berti. Estaré acompañándoles en el transcurso de la asignatura presente periodo académico en materia de Derecho Penal II. Así que en nombre de la Universidad de las Américas, la Facultad de Derecho, la Unidad de Apoyo Virtual y en el propio, le damos la más cordial bienvenida a esta su asignatura, Derecho Penal II, parte integrante del ciclo profesional a la que todas y todos estamos llamados a culminar con éxito durante el curso del periodo lectivo académico 2015-2. Como es conocido por todos, por cada hora de administración e instruccional en predio oblar, estamos llamados a cubrir hora y media de aprendizaje autónomo, y qué más que por este medio para emprenderlo, por lo que consecuencialmente y en base a los mecanismos de aprendizaje, llegaremos Dios mediante a la consecución del objetivo de la materia Derecho Penal II, para que con toda seguridad podamos metacognitivamente gestar desde el ánimo del proceso de enseñanza los resultados de aprendizaje buscados en aras de ir forjándonos como futuros abogados al servicio de la Nación como operadores de justicia. Como objetivo general trazado, se puede evidenciar en sintonía con el sílabus de la materia, resaltar la importancia del estudio del Derecho Penal por medio de conceptos teóricos fomentados en sentido crítico, para que el estudiante pueda adquirir destrezas y desarrolle una misión profesional con repercusión en la convivencia social. Siendo los resultados de aprendizajes específicos esperados, que al culminar el semestre, el estudiante sea capaz del dominio de la argumentación jurídica relacionada con los elementos de la teoría del delito y de la pena, que demuestre capacidad de representación ante los tribunales penales, que exprese oralmente, utilizando la terminología penal adecuada, que lea, interprete y redacte textos jurídicos referentes a los temas como la acción humana, el tipo penal, la antijuricidad y la culpabilidad. Así que les auguro éxitos y siempre positivos para con sus emprendimientos y logros académicos.